pero quién ganaría los planes que tiene el nuevo técnico no solamente está de líder sino también está en la Europa en la Europa League o sea el tema, digo con el porco últimamente ha metido dos golas el último fue un golas muy bien oigan les tengo chismes ¿quieren saber de qué se trata? sí el exclusivo para Fox Radio Héctor González de Ciñarritu quien es el director de las elecciones nacionales adelantó que la tecnología está cerca por jugadas no creo que sea tanto así sino a lo mejor algo como tenis challenge yo creo de veras una jugada muy cerrada que si requiera de eso no para de hecho ya lo habíamos comentado que resulta que J.B. White originario de los Estados Unidos lanzó un escrito donde asegura que la excampeona mundial es un hombre hablando de Rose contra Estée en todos sin embargo losvenidos a veras